Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en una nueva transmisión por YouTube. Ahorita hoy día vamos a hablar sobre el que ha sido el partido pasado del Sport Estrella con el Junior Tembradera, la escuela de Junior Tembradera. En cuál es la escuela de fútbol, en cuál es el Sport Estrella que jugó de local, colgó por tres tantos a cero, cuatro tantos a cero. Ahí en las pantallas vemos sobre lo que ha sido el partido. Ahorita vamos a ver, gracias a Telecable Smart por YouTube, el partido de lo que ha sido. Ha sido un partido muy ajustado, pero el Sport Estrella ha sacado un buen resultado, que eso le ha favorecido a devolverle el 1 a 0 que le ganó Junior Tembradera allá de local. Y ahora, con el partido de ayer, que ha sido entre el Comerciantes FC versus el Sport Estrella, que ha goleado 4 a 1, le conviene seguir de pie en la Copa Perú en la etapa nacional. Ahora voy a pasarle a mi compañero Jimmy para que dé algunas estadísticas cómo está habiendo el partido. Bueno, el primer gol vino a los ocho minutos a favor del Sport Estrella, de Raúl Cunya. El gol vino mediante un centro, hacia el arco del equipo rival. Un mal rechazo del arquero. Un mal rechazo del arquero. Y el, ¿cómo se llama? Raúl Cunya hizo, apareció y en un gol de Chalaquita puso el primero. Bueno, ahí vemos, estamos viendo en las imágenes que una mala salía del arquero que le dejó un rebote y el que hizo el córnel inmediatamente le accedió el balón nuevamente a centrárselo para que mete el cabezazo y nada, poner el tanto. Y bueno, así como estamos viendo, ahí los centró nuevamente y en el área estaba Raúl Cunya, metió el cabezazo hacia atrás y gol. Y ahí estamos viendo el segundo tanto que fue a los treinta y dos minutos de la segunda parte, de la primera parte, perdón, en cual ahí a los treinta y dos minutos ya se estaba poniendo dos a cero el Sport Estrella nuevamente por una mala salida del equipo de Junior Tembladera. Y ahora ahí se viene para el segundo tiempo, cincuenta y siete minutos, el tercer tanto que le favorecía allá en el campeonísimo de, en el campeón del treinta y seis en su llana. Nuevamente apareció ahí Raúl Cunya, el abrazo con Berto del Pela Ortiz, más conocido. Y ahora vamos a ver vuelta nuevamente con mi amigo Jimmy, ¿cómo ha visto las estadísticas? Bueno, pues el partido, como vemos, por los tres goles, el partido lo ha tenido a favor del Sport Estrella, ya que hasta los cincuenta y siete minutos iba tres a cero. Bueno, pues el partido estaba muy interesante, ya que jugaba de local y tenía que hacer la mayor cantidad de goles. Y hacer la mayor cantidad de goles para poder asegurar su pase a la octavo de final de la Copa Perú. Y ahí vemos el cuarto gol que lo que queda es el número diecinueve del Sport Estrella. El abrazo con Jordan Ruiz y su capitán, el número ocho. ¡Cállate! Bueno, seguimos y ahí está, lo vemos nuevamente en el pitazo que dio el juez al nombrar el cuarto tanto de la etapa nacional de la Copa Perú entre el Sport Estrella y el Junior Tembladera. Y ahora sí, amigos, vamos a ver sobre lo que fue el cienciano y su ascenso a la liga de volver a la liga uno. Ahí, coge. Ya. Ahí empezó vuelta el santo del cienciano de local, ahora viene un centro. Para que apareciera ahí en el cabezazo el primer tanto. Para que diga que el santo se iba ganando por la mínima diferencia de un gol y llegar a la liga uno. Bueno, como vemos ahorita regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos con más de Juntop Deportes. Tu canal que prefieres para ver tu partido del fútbol. Y regresamos. Y para no dejarlos, sin nada vamos a dejar una transición. Vemos ahí, amigos. Y volvemos. Y ahora los vamos a dejar en una pausa comercial. Mientras regresamos el encuentro de lo que fue cienciano versus el deportivo cienciano. ¿No? Ahorita vamos a regresar, los dejamos ahí con el partido de lo que ha sido. La transición para uno que aparentemente se daba, en el caso de Juntop Deportes, ¿no? Y la obligación de tener que ir a buscar el partido de un santo que se veía apenas a los dos minutos ya con el marcador en contra, Julián. Se veía con el marcador en contra, le tocó salir a jugar, pero cuando parecía que dominaba el partido, que lo iba a complicar, apareció. Nacido en el Machu Picu. Uy, Palomino. Bueno, qué buen remate. Tiene un pequeño roce, pero primero el crédito para el volante que desdobla. Llega a un espacio donde nadie lo toma porque nadie sabe de quién es la marca. Lo suelta el volante ofensivo que era Sotil de Santos. Hay un pequeño desvío en el remate, pero logra encontrarla en el ángulo. Aquí hay duda de por qué la haría. Sí, 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 porque lejos de tomarla en primera, la pelota le rebote y termina golpeando en el delantero que acompañaba la jugada. Y después, yo creo que lo más inteligente que nos produjo el partido, en los pies de Gómez, que la entrega de manera perfecta para que aparezca el goleador. Tenía la opción de la derecha, tenía la opción de la izquierda. Y también del individual, ¿no? Sí, también del individual. Por eso digo, cuando él decide, deja absolutamente solo al compañero. Solamente para que defina. El otro, el que cierra al rival, termina levantando la mano cuando es él el que está habilitando la jugada. Está habilitando porque Cuero, por el otro lado, te lleva a meterte en la jugada. Era una buena contra. Aquí comenzaba a anunciar que al segundo tiempo el conjunto de Santos, iba a ingresar Mateo Amel, que iba a cambiar desde el ímpetu que le puso dentro del área. Desde ese primer gol del descuento, de demostrar el camino en el juego aéreo, también le da el ingreso.